Vamos a decir esto, ¿cómo dice por mí? A ti también te puede sacar hoy A ti también te puede sacar hoy Díselo al de al lado, al de al lado A ti también te puede sacar hoy Díselo al de al lado A ti también te puede sacar hoy Oye, ahora tú le vas a decir que no importa lo que vengan, los problemas Si estamos con el Señor, todo pasa Tú le vas a decir así, oye bien No me afecta ya, nada negativo No me afecta ya, nada negativo Porque con Jesús aquí, aquí todo es posible Con Jesús aquí, aquí todo es posible Díselo al de al lado, levántate y síguele Que el tesoro, todo suyo, yo estoy cantando Levántate y síguele Que la victoria tuya es Dice así Ok, quiero que todos se pongan de pie Porque esta noche aquí se va a lavar el nombre del Señor Dice la palabra de Dios en el versículo 514 Tú que duermes, despierta Levántate en tu respeto Y la luz de Cristo brillará para ti Por eso quiero que levante todo su peñuelo Y un grito de júbilo para nuestro Dios Puedes decir que triste es tu vida Y que tus mañanas son sin sol